La vedette ventiló su relación con el actual vicepresidente de Boca y estallaron las redes. Hace solo unas semanas, Mónica Farro estuvo en el foco de atención por el escándalo que vivió con Morena Real, la vedette uruguaya que acusó a la hija del periodista de robarle en los camarines de Lam, esta vez fue noticia por hablar de su romance con Juan Román Riquelme, de quien reveló detalles únicos. Mónica siempre fue una modelo deseada por varios hombres del medio, y solo ella decidió a quién darle una chance o no. En su rol de panelista en Desayuno Americano, habló de su pasado en las relaciones y Janina Latorre participó del debate para que terminara sacando a la luz algunas viejas historias. En primer lugar ella quiso hablar de lo que es ser una botinera y desde su experiencia propia. Es por eso que primero contó lo que fue su matrimonio con Enrique Ferraro, quien fue el marido de la mediática hace muchísimos años. Fui una botinera diferente, nunca dejé de hacer nada. En todos los países que viajé con él trabajé más que nunca, hacía televisión. Me casé a los 17 y me separé a los 34. Nunca me dijo no te pongas esto, salí en tapas de revista, trabajé en un canal de deportes, dabas clases de step, hice de todo. A mi marido no le cocinaba, él concentraba mucho, fui muy distinta, detalló. Pasado el tiempo y luego de haber tenido a Diego, su único hijo junto a Enrique, Mónica ganó una enorme popularidad en el país. Tras la vuelta de Riquelme a Boca Juniors en 2008, recién en 2012 aparecerían los rumores de un romance y que la BD terminó confirmando. Puede que haya pasado hace 11 años. Yo estaba soltera, él pasaba por mi casa, me dejaba flores y bombones, me insistió mucho y dije bueno, vamos, comentó Farro, quien volvió a ubicar al actual vicepresidente de Boca en la mira. No obstante, algo que habitualmente se recuerda en la relación que tuvieron Mónica y Riquelme, es como era el ídolo Seneice a la hora de ir a la cama, era muy conversador en la intimidad, poco goleador, pero muy conversador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.